Las animaciones de Disney se acerquen mucho a la perfección, pero algo que hemos aprendido en los últimos videos es que incluso las películas bien planeadas y con grandes presupuestos aún tienen muchos errores, y las de Disney no son la excepción. Por eso hoy conocerás 23 errores extremos que los fans encontraron en las mejores animaciones de Disney. ¿Y estará tu dibujo animado favorito aquí? Si no lo está, comenta cuál es que podría aparecer en una parte 2. Subimos nuevos videos cada semana, así que suscríbete para estar al día. Recuerda que el objetivo de este video es entretener y satisfacer la curiosidad, no criticar las películas, porque todas son indiscutiblemente geniales. Así que si eres fan de Disney, deja tu like, suscríbete y vamos al video. Antes de adentrar en las animaciones por computadora, comencemos nuestra lista con el clásico Aladdin, que dejó una marca en toda una generación. Con su magia y pegajosas canciones, definitivamente se grabó en nuestros recuerdos. Pero incluso después de verlo tantas veces, la película tiene algunos errores que es posible que no hayas notado. Como la escena en la que el tigre tiene un trozo de los calzoncillos del príncipe en la boca. Cuando en realidad lo que mordió y rasgó fue su pantalón. Observa que el pantalón es violeta y los calzoncillos tienen un estampado de corazones rojos. Claramente esto es un error de los animadores, ya que no tiene ningún sentido. Al final de la película, cuando Aladdin, la alfombra y Abu están en el palacio tratando de recuperar la lámpara mágica, Jasmine trata de distraer al villano para que puedan llegar a la lámpara. Y observa que la princesa lleva una pulsera en el brazo derecho. Sin embargo, en el momento en que el villano descubre lo que está sucediendo y la empuja, la joya inexplicablemente se traslada al brazo izquierdo. Creo que alguien en el estudio tenía problemas con la derecha y la izquierda. Tras ser descubiertos, el humano Abu es convertido en un juguete, mientras que la alfombra logra tomar la lámpara. Sucede en cuestión de segundos, entonces ¿por qué Abu no aparece tocando sus platillos aquí al lado mientras la alfombra recupera la lámpara? Zootopia Las animaciones por computadora se han convertido en una tendencia de mercado y quién sabe cuando veremos otra película de Disney con animación tradicional. Y a diferencia de lo que podríamos creer, el hecho de que sean realizadas en la computadora no las libra de errores. En Zootopia, cuando la señora Nutriales va a ver al jefe Bogo para informar sobre la desaparición de su esposo, en su hombro izquierdo lleva un bolso, que desaparece en el primer plano, y vuelve a aparecer justo después. Qué fallo, ¿no? Y cuando la señora se está yendo, presta atención al interruptor junto a la puerta. Tiene dos tornillos, los cuales, un poco más adelante, fueron completamente olvidados por los animadores. No lo olvidé. No tengo interés. En la escena en la que Judy sale para su primer día como oficial de policía, hay un error sutil en su apartamento. Mira si puedes notarlo. Ella desbloquea el cerrojo desde adentro, pero desde afuera la cerradura está mucho más abajo, lo que hace imposible abrir la puerta. Pero no te preocupes, en un abrir y cerrar de ojos esto se corrige y el cerrojo baja unos centímetros, alineándose ahora con la cerradura, como debería haber sido desde el principio. Los padres de Judy llaman para saber cómo fue su primer día como oficial de policía. Y fíjate en la hora en el celular, son las 8 y 40. Ella cuelga inmediatamente y ahora son las 9 y 44. Si estás pensando que estuvo hablando todo ese tiempo, bueno, el reloj en la mesa, dejen claro que no, porque aún marca las 8 y 40. La sirenita. El clásico de 1989 cuenta la historia de Ariel, una sirena fascinada por la vida en la tierra, que durante una de sus visitas se enamora de un príncipe humano y hace un trato con una bruja para convertirse en humana por tres días. La animación fue un gran éxito en taquilla, con una inversión de 40 millones y una ganancia de 233 millones, además de las ganancias por licencia de productos, claro. Pero esta gran inversión no evitó que la película tuviera algunos errores muy extraños. Y el primero se encuentra justo al principio, cuando Ariel ve un tenedor por primera vez. El tenedor ahora tiene 3 dientes, cuando antes tenía 4. ¿Sabes cuando sientes que estás olvidando algo? Aún más extraño es el hecho de que ella no tenga idea de qué es un tenedor, cuando su padre lleva uno gigante durante toda la película. Y mira si puedes encontrar un error en esta escena. ¿No crees que a nuestra joven invitada le gustaría conocer el reino? ¿Y lo notaste? Observa que los platos están puestos en la mesa, pero cuando Carlota trae la comida desaparecen sin ninguna explicación. Continuando, las tres campanas están servidas. Pero Carlota es una humana normal y solo tiene dos manos, ¿cómo trajo tres campanas de ese tamaño? Ah, no lo sé, pero Skoron nos lo dirá. Sin embargo, lo más extraño es que el diseño del asa cambia por completo entre los planos. Antes era así, de metal, ahora es de madera. Pero el mejor error ocurre en la escena en la que Ariel pasea en barco con el príncipe Eric. Un momento tan romántico que probablemente no notaste que su sombra lleva una hermosa coleta, mientras su cabello está suelto durante toda la escena. Grandes héroes En la escena de la universidad en la que Honey conoce a Hiro, Ella lleva auriculares que están sueltos aquí. Durante la conversación con el chico, desaparecen sin explicación. Cuando Hiro conoce a Callaghan, El profesor lleva una camisa azul y le pide que mire el megabot. Mientras extiende su brazo para agarrar el robot, la camisa ahora es roja y vuelve a ser azul en el plano general. Esta confusión se aclara un poco más tarde durante la exposición, donde esta vez viste una camisa roja. Pero sigue siendo un error. El rey león A pesar de que la animación original tiene muchos errores de continuidad, elegí uno de los mejores en mi opinión. Ocurre cuando Timón baila la hula. Observa que el collar aparece de la nada. Sin collar, con collar. Entiendo que era para ser una sorpresa, pero creo que fue una sorpresa demasiado grande. Creo que sí. Lilo y Stitch Al comienzo de la película, justo cuando el asistente social va a la casa de Nani, ella corre a esconder el dibujo que está en la puerta de la nevera. Normalmente deja a su hermana sola aquí. No, nunca. ¡Ay! Observa que no hay nada aquí arriba. Pero en un pase mágico, aparece una toalla. Más adelante, Lilo va al refugio de animales y elige a Stitch como su mascota. Presta atención a la pared aquí. El teléfono desaparece y aparece durante la escena. Cuando Lilo llega empapada a la clase de baile y se mete en una pelea, la otra niña le acusa de haberla mordido. Vea que la pulsera de la niña desaparece de repente. Frozen Los puntos fuertes de las películas de Disney siempre han sido el romance y la música. Y con Frozen, una aventura congelada no fue diferente, haciéndose uno de los mayores éxitos de la compañía. Así que es extraño que este error esté relacionado con la música. Mientras ves la escena en la que Kristoff realiza su dueto con Sven, notarás que su instrumento tiene cuatro cuerdas, pero solo tres clavijas, lo que haría imposible afinarlo. Se lo agradezco mucho. En el final de la película, en el diálogo entre Elsa y Hans, el villano saca una espada. Incluso puedes oír el sonido de la espada siendo desenfundada. Pero la pregunta es de dónde sacó esa espada, ya que durante toda la escena no aparece en ninguna parte. Pocahontas Contando la historia de romance entre un colono inglés y la hija de un jefe indígena, Pocahontas rápidamente se hizo un gran éxito. Y el error aquí tiene que ver con algo muy importante en las animaciones, las sombras. Presta atención a la escena en la que Pocahontas y Nakoma están caminando tomadas de la mano. Sabes cómo funcionan las sombras y deberían reflejar exactamente lo que está sucediendo, pero eso no ocurre aquí. Mientras están tomadas de la mano, las sombras no lo están. La Bella y la Bestia En La Bella y la Bestia seguimos la historia de un joven príncipe que es hechizado después de negarse a dar refugio a una anciana y burlarse de su falta de belleza. Ella se revela como una hermosa hechicera que maldice al príncipe a vivir como una bestia, donde para romper el hechizo debe encontrar el amor verdadero antes de cumplir los 21 años. En la escena en la que la bestia destruye su propia foto, observa que la rasga de izquierda a derecha. Pero más adelante, cuando Bella ve la misma foto, ahora está rasgada en la dirección opuesta. Bolt Al final de la película, tras toda la aventura y superación, Penny toma una última foto. El gato está apoyado en la pierna de la madre, pero cuando se muestra la foto, el gato ahora está junto, posando para el retrato. Enredados. Al final, Flynn es capturado por la bruja, y un poco antes de cortar el cabello de Rapunzel, él extiende la mano derecha y le empuja el cabello hacia atrás de la oreja. Su brazo es visible hasta el antebrazo y la manilla no está allí. Sin embargo, en el próximo plano, la manilla vuelve a aparecer de la nada. Y dime, ¿has visto todas estas animaciones? ¿Y tu favorita estaba aquí? Si no, comenta cuál es tu película favorita de Disney. Puede aparecer en una parte 2. Entiendo. Anteriormente hicimos un video sobre errores en Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Link en las tarjetas. También dejaré un link a un video sobre errores en Scary Movie. Así que deja tu like si quieres más contenido sobre animaciones. Un gran abrazo y hasta la próxima.